Hola que tal amigos, si estamos conectados porque estamos preparando un concierto muy bonito aquí tenemos invitados de Venezuela, tenemos invitada de Colombia y ya la representando a Cuba y el sábado 10 de noviembre en el Teatro Pan de Junior City, New Jersey junto a mi hermano Alexander Labrego y Habana de Primera voy a repetir la información, bueno, presentarme para que, ustedes saben quien soy yo quien soy duerte, que se escucha en todas partes y el sábado 10 con Habana de Primera y Alexander, tremendo orquesta caballero el día 10 en New Jersey en el Teatro Pan de Junior City va a mostrar ahí su duerte y Habana de Primera ok, nos vemos y con Yala también, siempre está en este bar